Muy buenas. Bueno, me gustaría activar el nuevo curso que tenemos aparcado hace ya mucho tiempo y me gustaría hacer esta clase hablando de la cejilla. La cejilla es, bueno, pues una pieza que ahora os daré las razones o varios motivos por la que se debería usar, ¿no? Soy mucho, mucho de vosotros y de vosotras los que preguntáis el por qué, el por qué, qué razón, qué sentido tiene. Bueno, os voy a decir que la cejilla hay varios, varios tipos, o cejilla o capo, ¿eh? También se le llama capo en Sudamérica o Latinoamérica. Sé que se le llama así porque lo he visto en YouTube, que hay mucha gente que habla de ella y habla con este nombre, capo. Bueno, deciros que la cejilla, por ejemplo, es algo ya, es un utensilio muy, muy antiguo ya. Se emplea desde hace muchísimos años. Deciros que hay varios diseños. Hay una que va con un muelle y que coge por encima del mástil y que se puede desplazar muy rápidamente y buscar nuevas tonalidades. Pero a mí no me convencen esas porque son muy voluminosas, son muy grandes y entonces me restan movilidad, sobre todo en el dedo que va por detrás del mástil, ¿no? Siempre encuentro que me resta y me quita un espacio que yo estoy acostumbrado a hacer, una forma que estoy acostumbrado a hacer, dependiendo de qué acorde y sobre todo tocando flamenco, ¿no? Bueno, luego deciros también que hay mucha gente todavía muy tradicional que en el flamenco usa aquella base con aquel cordel y aquel pinganillo que parece una especie de trompo, parece un grifo, un grifo de aquellos de madera, de una cuba de madera y que tensaba dándole vueltas y presionaba las cuerdas y que siempre, siempre se ha usado en el flamenco, ¿no? Y luego, en la era moderna, pues nos trajo esta cejilla que es muy práctica, creo yo, y aparte de eso ocupa muy poco espacio aquí en la guitarra, ¿no? Y facilita mucho el tocar, ¿no? Vale, hubieron unas, hubieron unas, porque yo las he conocido, porque yo soy más antiguo que la paquera, pues hubieron unas que iban colladas, apretadas, atornilladas, y aquello lo que, a pesar de que tenía una U, que cogía el mástil por detrás, la verdad es que a veces nos pasábamos y el mástil lo chafaba, lo hundía y lo deformaba, ¿no? Aquí era un desastre, porque las guitarras dejaban de ser suaves en su mástil, ¿no? A la hora de desplazar el dedo siempre veía bultos por todos lados, ¿no? Bueno, ¿por qué se usa una cejilla? Bueno, pues, si yo voy a tocar una pieza clásica, voy a tocar... Normalmente, casi a nadie se le ocurrirá poner una cejilla, casi nunca, ¿no? Siempre se respeta aquella tonalidad de aquel maestro que creó aquella obra, ¿no? Normalmente siempre es así. A veces puede haber decisiones, pero normalmente se toma sin cejilla. Pero si en la guitarra acústica, por ejemplo, la rítmica, pues, si yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo sencillo. Si yo ahora mismo he aprendido la bamba y sé que tiene tres acordes que son do, fa y sol, y alguien me dice que no, que suba el tono porque no le va bien y que lo suba el re, por ejemplo, que es un tono más alto, pues, como es una canción que tiene muy pocos acordes, seguramente que no me costará nada, ¿no? Es decir, el do, pues, lo traspasa el re, el fa a un sol, y el sol, pues, un traste más, es un la. Un tono más, perdón, un tono más es un la. Total, que quedaría así, ¿no? Vale, es una canción sencilla de tres acordes, por lo tanto, bueno, no tendría ni necesidad de usar la cejilla. Pero, si lo que estoy haciendo es participar en una fiesta donde se le está proponiendo muchas canciones, donde todo el mundo está participando, cantando, nadie canta a un tono igual, ¿vale? Y hay variaciones, lo más lógico es que si yo conozco aquellas canciones y me las he preparado más o menos, o las he tarareado, las he cantado, pues, busque el tono de aquella persona, improvise sobre la marcha, busque el tono, y con la cejilla, pues, mantenga la canción en las posiciones o en los acordes que yo aprendí, ¿vale? Aunque, luego, por la cejilla estén alterados, porque, claro, a ver si me seguí, a ver si me explico, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago do, fa, sol, do, fa, sol, y pongo la cejilla en el primer traste, haré do sostenido, fa sostenido, y sol sostenido, aunque las posiciones que estoy haciendo do, fa y sol son posiciones naturales, son las mismas que yo hacía sin la cejilla, Desde el momento en que la guitarra la hemos cortado, en el traste número uno, y no al aire, donde está el hueso, pues, estamos alterando todo lo que estemos tocando, medio tono, ¿vale? Por lo tanto, si antes era un do, ahora es un do sostenido, si antes era un fa, ahora es un fa sostenido, y si antes era un sol, ahora es un sol sostenido. También os tengo que decir que la cejilla me permite hacer acordes abiertos y descansar la mano, porque si no, me vería obligado, en más de una canción, a estar todo el rato haciendo acordes cerrados, que me lastimarían y me cansarían mucho, ¿vale? Bueno, es una de las razones por las que debemos usar una cejilla, ¿no? Y luego, en el flamenco, aquí sí que con la iglesia hemos topado, porque si ahora, por ejemplo, la manera universal de entenderse, ¿vale? Con un guitarrista y cantador, es decir, por ejemplo, aquello de toca una bulería por el medio y ponlo al 5. Es una manera de decir que aquel cantador, por ejemplo, Camarón, Camarón cuando hacía una bulería por medio, siempre, siempre, sobre todo en discos, en directo a veces bajaba medio tono, lo ponía en la cejilla al 4 y si no, fijaros los vídeos que hay en YouTube, pero si él estaba muy bien de voz, siempre la cejilla se ponía al 5, ¿vale? Siempre la ponía al 5 y de esta manera tocaba en esa tonalidad y le iba, él sabía, él sabía que le iba bien. Sin embargo, si en algún momento no se sentía muy, muy católico, me refiero, no se sentía muy bien con la voz, pues podía bajar medio tono hasta incluso un tono, ¿no? Y eso se corrige por medio de la cejilla. En vez de ponerlo al 5, se pone al 4. Y si estamos muy mal para cantar, pues la ponemos al 3 y vamos más desahogados, ¿no? Lo peor que hacemos todo el mundo es querer cantar las canciones en los tonos originales, porque a mí y a mucha gente se nos ha criticado de que eso no son los acordes reales, ¿no? De la canción, vale, lo tendré en cuenta. Pero decir que el hecho de no hacer una canción, una rumba o cualquier otra canción en el tono original, no significa que esté mal hecha, lo que pasa que a lo mejor la estoy haciendo a mi altura tonal, ¿no? A mi tono, a mi tono de voz, donde yo me siento... Total, que en el flamenco, por ejemplo, es de rigor usar la cejilla porque en el flamenco tradicional, quiero decir, porque si tocamos una bublería y nos dicen que la tocamos por arriba, la vamos a tocar en tono de mi, en tono de mi, aunque aquel cantador luego nos diga voy a tocar una... y acompáñame con una bublería por arriba, que sería el mi, y ponla al 3. Al 3 siempre se refiere a la cejilla. El tocador pondría la cejilla al 3 y usando las posiciones del mi y del fa y del sol, aunque realmente no estuviera haciendo esa tonalidad, eso sí que nos tiene que quedar claro. Por ejemplo, si yo pongo un mi aquí al tercer traste, la verdad es que estoy haciendo un sol, ¿no? Pero bueno, pero la manera de que nos entendamos rápido guitarrista y cantador y podamos llevar a cabo una sesión de cante y tal, pues es precisamente respetando siempre estos acordes y corrigiendo la tonalidad de la persona que canta si es... si tiene la voz mucho más aguda o más grave, corrigiéndola con las cejillas. Eso no se puede cambiar, ¿vale? Si hacemos una sobre A, y lo hacemos en la tonalidad de mi. Lo que no podemos hacerla es, pues en... de cualquier otra manera. Podemos hacerlo por medio, ¿vale? que sería una soledad por bulería, ¿vale? Bueno, quiero que se me entienda, ¿vale? Ya sé que hay muchos de vosotros que en algún momento se puede perder y eso, pero esas son unas de las muchas razones por las que se emplea la cejilla o capo, ¿vale? Y... y nada, quiero decir también una... hacer una puntualización y es que cada vez, cada vez en el flamenco, el flamenco moderno, cada vez se está sustituyendo, pues la cejilla por acordes más modernos y sin necesidad de usar esta cejilla. A ver, los clásicos, yo sé que hay muchos flamencos que son muy clasistas y están un poco en contra de todo esto. Yo creo que el flamenco tiene que evolucionar como todo y bueno, y respetando siempre los principios, las raíces, pues todo lo que venga de nuevo, pues bienvenido sea, ¿no? Nunca hay que cerrarse a nada, ¿no? Con el tiempo todo, todo va cambiando, todo, todo cambia. Bueno, lo dejamos así, un fuerte abrazo y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.